Ya sabemos que bueno, ya en si la vida es difícil, hay muchas cosas por ahí complicadas, pero bueno, la gente viene a distraerse un poco acá y uno trata de ponerle todo el amor y el corazón y la fuerza para que la gente se vaya con una sonrisa. Nada tengo de ti y lo tengo todo, aunque tú no lo sepas, eres tan mía. Eres mía hace tiempo, cuando el otoño se asomaba a la puerta de mis jardines. Te veía pasar como una estrella, toda llena de luz, pero tan lejos. Y hoy que tan cerca estás, no puedo amarte, porque tu corazón ya tiene dueño. Yo sé que tú me quieres, alma mía. Y ahora que te mueres con mi muerte, pregunto qué es la vida sin tenerte. Yo sé que aunque lo niegues, también sufres. La rosa no es feliz entre las piedras, tus ojos y tu voz hecha de llanto. Pregúntame por qué tardaste tanto. ¿Qué sabrán de amor los que te tienen? Amor fue mi callar por tanto tiempo. Amor fue mi sufrir siempre en silencio. Y es a uno y el morir cuando te pienso. Jugaremos al amor, aunque sea muy tarde. Para hacer del amor toda una vida. Juguemos al amor toda la vida Y curemos los dos tantas heridas Yo sé que tú me quieres Alma mía Un culpable soy de haber llegado tarde Y ahora que te mueres con mi muerte Pregunto qué es la vida sin tenerte Yo sé que aunque lo niegues también sufres La rosa no es feliz entre las piedras Tus ojos y tu voz hecha de llanto Pregúntame por qué tardaste tanto Amor, nada tengo de ti Nada tengo de ti Amor Nada tengo de ti Nada tengo de ti Amor 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 Gracias.